bienvenidos a un nuevo vídeo hablemos hoy de un plugin que les compartí hace algunos meses su gratuidad conocido con el nombre de 1979 es un ecualizador desarrollado por la marca francesa Belly Sound y que nos dicen ellos recrean recrean una tira de EQ y de preview de la consola 1073 de NIF una consola muy utilizada en la década de los 70 miremos un poco entonces rápidamente que incluye esa herramienta y vamos claramente a probar el mismo yo te dejo enlace en la descripción como es gratuito podrás si no lo sabías descargarlo para que lo utilices en tus proyectos musicales si ya lo tenías y no le habías dado entonces una chequeadita a través de este vídeo conocerás las opciones que nos ofrecen escucharás un poco lo que puedes obtener con el mismo lo analizaremos también un poco a través del plugin doctor y luego entonces optarás por implementarlo en tus proyectos musicales miremos un poco entonces a detalle los controles inicialmente tenemos esta perilla drive por acá la parte izquierda con la cual podemos ajustar la cantidad de saturación que queremos agregar a nuestro audio eso nos permite agregar armónicos suaves hasta una saturación de consola dura tipo harsh ok junto a él tenemos el oversampling si damos clic acá podemos desplegar este menú emergente portifol está en cero apagado como puedes ver pero podemos llevarlo a un oversampling de 32x ok ya sabes que mayor oversampling mejor calidad pero también vas a tener mayor consumo de recursos de sistema se recomienda mientras estás mezclando dejarlo en apagado cuando vayas a exportar tu proyecto utilizar un valor entre 8 16 o si quieres arriesgar 32x de hecho podrías trabajarlo a 2x en el proceso de mezcla también luego tenemos esa perilla de trim por aquí abajo con la cual podemos nosotros ajustar la ganancia de salida de este drive que tenemos en la parte superior podemos usarlo para recortar el nivel de la señal de la etapa de entrada antes de llegar a la etapa de filtrado luego tenemos la banda de las frecuencias altas tenemos solamente una perilla para ajustar el nivel como puedes ver podemos atenuar entre 16 y menos 16 decibeles nos dicen ellos que eso es un filtro shelving que está centrado en 9.3 kilohertz 9300 kilohertz ok imita claramente la respuesta de frecuencia del módulo analógico original esto nos va a dar entonces un típico sonido de aire que suena muy bien con un poco de saturación de entrada también complementando luego tenemos en la parte central la banda de los medios desde acá podemos ajustar claramente también el nivel del rango medio atenuándolo entre menos 18 o realzándolo entre 18 decibeles y podrás ver que debajo de él tenemos una perilla para seleccionar la frecuencia de afectación por default está apagado pero en la medida que yo empiezo a mover yo puedo seleccionar hasta los 7200 kilohertz ok mínimo 360 máximo 7200 kilohertz o dejarla apagada por default pues esta banda nos va a ofrecer entonces una típica curva de campana de la consola original y el desarrollador también afirma que va a emular su influencia eléctrica en la señal de entrada cuando está habilitado luego nos encontramos con la banda de los bajos desde aquí tenemos también para usar el nivel de ganancia entre menos 16 y 16 decibeles y es un tipo shelving también nos dicen ellos entonces que este shelving podemos nosotros determinar la frecuencia que queremos afectar arrancamos en 35 hertz y máximo vamos hasta los 220 hertz cada configuración evidentemente tendrá una respuesta de frecuencia nula distinta debido a la emulación del diseño eléctrico interno del circuito original y por último nos encontramos con este high pass filter con el cual podemos nosotros cortar claramente esas frecuencias bajas para evitar retumbes en nuestro audio tenemos aquí las bandas por el cual está apagado pero podemos nosotros cortar desde los 50 hasta los 300 hertz específicamente es un filtro capacitivo nos indican ellos de tercer orden está diseñado según la respuesta de frecuencia también del channel de la consola original y tenemos un botón aquí para activar o desactivar el plugin y este último para hacer inversión de la polaridad así de sencillo pasemos entonces a probar este plugin para que escuchemos el potencial que encierra y luego vamos entonces a analizar un poquito esas curvas a través del plugin doctor vamos con ello y y y y y y y y y Ya estando aquí en Plugin Doctor, vamos a analizar un poco entonces su comportamiento frecuencial. Aquí vamos a activar el Plugin y ya en el momento que lo activo podemos ver la curva entonces que no se está generando sin ningún tipo de ajuste en el mismo. Tenemos ya una pequeña caída a partir de los 20 Hz, aunque empieza realmente casi a partir de los 35 empezamos a tener un descenso más significativo. Por aquí entre 50 y 200 también tenemos una pequeña caída, pero no es tan significativo, es en un rango de 0.5 dB aproximadamente. Igual las frecuencias altas a partir de los 2000 tenemos un pequeño descenso que no es muy significativo. El descenso significativo arranca a partir casi de los 20.000, casi 18.000 y empezamos a caer. Entonces si jugamos un poco con las frecuencias altas, entonces nos dice que estaban ajustadas a 9300 Hz. Vamos a realzar y vemos que realce, pues los 9.000 vendrían a ser por acá, pero realce empezamos a verlo mucho antes. Así que aquí en los 500 empezamos a tener a partir de los 1.000 un realce más significativo en torno a los 2.000, ya se hace más propenso y ya se viene a sostener cerca de los 5.000. Allí el realce que nos está haciendo. Claramente está arreglando el comportamiento de una consola analógica, de allí la tolerancia. Igual el recorte vemos que tenemos un recorte que va mucho más allá de los 9300 Hz. Igual las frecuencias medias, vamos a elegir en este caso 360 Hz. Hacemos un corte, aquí sí vemos bastante precisión en el corte y en el realce. Son muy precisos, este bandaje medio, este modo campana es bastante preciso. Aquí acabo de ubicar 700 Hz y vemos también la precisión. Entonces allí a la hora de hacer ese recorte o realce en ese rango específico. Las frecuencias bajas, vamos a ubicar esto en un 35, 35 Hz. Vamos a realzar y empezamos a ver el realce casi a partir de los 200. Empezamos a ver un realce significativo y a partir de los 50, pues vemos allí que ya tenemos un realce mucho mayor. Si cortamos, de igual forma vemos que la caída empieza casi a partir de los 500. Se hace mucho más significativo a partir de los 200. Así que de nuevo recreando el comportamiento analógico, de aquí la tolerancia en esos márgenes. Y el filtro para limpiar entonces ese rango de graves. 50 Hz, por ejemplo, en este caso estoy en 80. Allí es bastante preciso esos 80. Perfecto. Bueno, vemos acá 300 como máximo y vemos que es bastante preciso en este caso este Hypass Filter a la hora de empezar a limpiar frecuencias, esas frecuencias graves. Ok, vamos a activar el oversampling. Voy a llevármelo al oversampling más alto que puedo tener y me voy a ir aquí a la generación de armónicos y vamos a analizar esto. Ok, vamos a analizar este drive. Vemos allí el comportamiento natural sin ningún tipo de ajuste en cuanto a armónicos, en cuanto a drive. Y tenemos allí claramente un par de armónicos básicos. Vamos a realzar y vamos a ver entonces qué obtenemos llevándolo al máximo nivel. Y allí vemos entonces lo que estamos generando, lo que permite generar este plugin realmente en cuanto a saturación y drive. Bastante importante esto que estamos viendo en pantalla. Ya que en la medida que nosotros jugamos entonces con ecualización podemos también generar armónicos para darle ese carácter analógico a nuestro audio. Ok, carácter vintage. El carácter de la consola. Aquí vemos menos generación de armónicos. Aquí vemos como ya empezamos a realzar un poco más o a generar un poco más ese carácter analógico. Y eso es básicamente lo que tenemos en este 1979 EQ, recreando entonces un street, un channel de una consola NIF de la 1073 específicamente. La parte de la ecualización y la parte de drive en este caso, lo que le da ese carácter analógico. Como es gratuito, yo te dejo un enlace en la descripción para que tú mismo pases y lo descargues y lo pruebes. Ok, con esto me despido esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida. Si así lo fue, un like no cae mal. Comenta el vídeo y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Activa la campana para que te notifique cuando lleguen nuevos vídeos. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.